En realidad nosotros lo que estamos haciendo es integrar todas las capacidades institucionales de los organismos de ciencia y técnica de la región, las dos universidades que tiene la provincia, el INTA, con la mirada del desarrollo regional que aporta el IEBI desde la construcción de políticas públicas y con la incorporación del sector productivo, digamos, privado regional. Nosotros entendemos que la región tiene una dotación de recursos naturales que le permitiría ampliar y diversificar su cartera de productos y servicios en el ámbito del sistema agroalimentario y mejorar su posicionamiento en el mercado nacional e internacional, generando nuevos empleos, pero que eso requiere claramente de una mayor capacidad de innovación en las cadenas que tenemos en nuestra región, en las cadenas productivas. Para nosotros esto es estratégico y es histórico porque el IEBI vuelve a tener un rol protagónico en el desarrollo de la región. Independientemente de que el impacto territorial que va a tener este proyecto va mucho más allá del valle inferior. De hecho también tiene un impacto en el sur de la provincia de Buenos Aires, son más de 10 millones de hectáreas que van a tener realmente un impacto importante con las políticas que llevemos adelante a través de esta unidad integrada. Y también nos estamos comprometiendo a aportar personal en esto que hablaba recién Mauricio de empezar a organizarnos, a fortalecernos y a diseñar todas las estructuras necesarias para poder llevar adelante este gran proyecto que tenemos nosotros y a partir de eso nosotros creo que volvemos a tener una presencia física y una presencia productiva en el desarrollo no solamente del valle inferior sino de la provincia de Río Negro.